Es lo que ha ocurrido en horas de la noche en el hospital de escuela y que nuestro compañero Edwin Núñez ha captado. A eso de las 6 de la tarde ha ingresado Leticia Ávila. Ella se intoxicó con unos camarones en mal estado, que compró en un restaurante chino en la 6ta avenida Deco Mayagüela, frente al mercado San Isidro. A eso de las 7 de la noche se registra el ingreso de Daniel Sánchez García. Él fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia San Miguel de esta capital de la república. A las 7.30 de la noche el ingreso de Trinidad Ordóñez se registra. Ella se cayó de las gradas de su casa en el sector de la colonia El Manchén de Tegucigalpa. A las 8 p.m. una persona de nombres conocidos, sexo masculino, asaltaba un rapidito con otro sujeto en el anillo periférico, pero cuando sacaron sus armas, un valiente señor de la tercera edad, los encañonó y los pasajeros los lincharon, por lo que uno escapó y el otro llegó casi muerto de la brutal golpiza al hospital escuela, donde pedía ver a su padre del dolor. Luego, a las 8 de la noche, ingresó Carlos Leónel Murillo. Él se cayó de una mula en el sector de Campamento Olancho. El reloj marcaba las 9 de la noche y se reporta el ingreso de Oscar Antonio Ortega Calix y Rosa Saray Calix. Ellos fueron atacados a balazos cuando caminaban por la plaza de Valle de Ángeles por dos sujetos que se transportaban en moto. Eran las 10 de la noche en punto e ingresó Emerson Zapata. Él fue atropellado cuando estaba caminando, lamentablemente, en estado de ebriedad, en la colonia Las Palmas de esta capital. 11 en punto, el ingreso de José Adalberto Lagos. El alberque lo querían asaltar en las afueras de la Villa Navideña, del anillo periférico, se cruzó el boulevard, por lo que fue atropellado por un vehículo y trasladado al hospital escuela. 12 en punto de la medianoche, se registra el ingreso de una joven desconocida por intoxicación alcohólica desde el sector de la colonia Kennedy. Eran las 1 de la madrugada y al hospital escuela llegó Delia Banegas. Ella fue atropellada por una moto que conducía a un menor de edad en el sector de Comayagua. A eso de la 1.30 M se registra que llegó Basilio López. Él se cayó de un caballo que se asustó con un cuete en el sector de Concepción del Horno Comayagua. Todo esto es lo que ha ocurrido en horas de la madrugada en el principal centro asistencial de nuestro país.